Nicatele USA es economía, turismo, cultura y tradición. Desde el país de lagos y volcanes, Nicatele USA, promoviendo Nicaragua en el exterior. Nicatele USA Hola amigos, ya estamos con ustedes en sus hogares, deseando que la estén pasando bien con este calor humano, cerca, muy cerca de sus familiares. Hoy en nuestro programa Nicatele USA presentaré un reportaje de la gritería del 7 de diciembre en honor a la Inmaculada Concepción de María, los altares en la Avenida Bolívar, la Purísima Acuática en el Lago Solotlán y el ayorte más grande del mundo. Amigos televidentes, bienvenidos a Nicatele USA, este es un programa especial comprobando la fe mariana acá en Nicaragua, la Purísima, la Inmaculada Concepción de María, que por toda Nicaragua hace que este país vibre. Acá en la Avenida Bolívar encontramos tantos altares que es muy difícil contarlos, pero ustedes van a poder ver estas imágenes en este programa especial dedicado a la Purísima, a la Virgen María de Nicaragua. Así que no se muevan, quédense con nosotros en Nicatele USA, desde Managua, Nicaragua. Sintonizas Nicatele USA En el mes de diciembre, Nicaragua entera se entrega al fervor mariano. Este mes, la fe religiosa se impone ante cualquier situación del país. La Iglesia Católica celebra estas fiestas el 8 de diciembre. Esta tradición data de varios siglos y fue traída a nuestro continente por los españoles, específicamente por los hermanos franciscanos. La celebración de la Purísima en Nicaragua es la más arraigada y desbordante expresión de religiosidad popular nicaragüense. Bueno, sabemos que esta es una tradición que ya tiene muchos siglos de celebrarse. Entonces, aquí en Nicaragua queremos felicitar a este pueblo que mantiene este fervor vivo, esta tradición es felicitar a los niños, a los ancianos que son los que mantienen, que hace que pase de una generación a otra generación. Dar las gracias a Dios también porque un día como hoy, hace 12 años, recibe la ordenación sacerdotal de Seminencia del Cardenal Miguel. Agradecer y felicitar también a todos los sacerdotes que el día de hoy cumplen de aniversario de ordenación. Animar a todo el pueblo nicaragüense y a los hermanos que están en Estados Unidos a que celebremos la Purísima. Donde vayamos, la vivamos con alegría y que allí llevemos nuestras raíces. Donde esté un nicaragüense, que haya un altar a la Purísima y que pueda gritarle con fervor y devoción, ¡quién causa tanta alegría! Del cielo ha bajado la Madre de Dios ¡Cantemos de la fe a su concepción! ¡Amén! Y que vive la Virgen María. Continuamos en Managua acá, en la Avenida Bolívar, viendo uno de los altares más hermosos que han decorado la Alcaldía de Managua, decorado con artesanía, hecha en Nicaragua con estas muñequitas, hechas en Masaya, con matracas, con pitos, con ecovitas de paja, con unos paisajes de la naturaleza nicaragüense, y por supuesto, con la imagen de la Virgen María. Miren, observen acá como el carrito tiene su motor y da gira alrededor de este altar, que está grandísimo. ¡Qué linda la marimba! Marimba típica, podemos descubrir que es una maravilla la fe, la fe mariana que en este país nosotros podemos observar por absolutamente toda Nicaragua. Vamos a seguir conociendo diferentes purísimas, vamos a conocer más de la tradición, vamos a ver si en algún momento conocemos a una persona que nos pueda explicar toda su fe mariana. Vamos a continuar con este programa muy especial desde Managua, Nicaragua. ¡Manténgase con nosotros! ¡Regresamos en breve! Envíos y remesas M-TOM En esta Navidad, haga feliz a su familia. Desde los Estados Unidos, envíe su regalo, rápido y seguro, hasta la puerta de su casa. Paquetes y encomiendas por M-TOM No moleste a la familia, mejor invítela, sorpréndala. Al llegar a Nicaragua, su auto le espera en el aeropuerto. M-TOM Rentacar Tiene todas las marcas con grandes descuentos, vehículos para diversión, para trabajo, viajes y negocios. Le damos el séptimo día gratis. Ofrecemos autos nuevos, los precios más bajos del mercado. En alquiler de carros, M-TOM es la solución. ¡Reserve el suyo ya! Llámenos o visítenos. www.fromnicaragua.com El sitio web nicaragüense más famoso del mundo. Conéctese a la comunidad nicaragüense más grande en internet, con más de 89.000 fans. En ella puede encontrar cultura, comida, música y lo más relevante de Nicaragua. Visite www.fromnicaragua.com Amnesia Vars en escena Los mejores DJs de la fiesta en el corazón de Managua Revivirá el esplendor de una noche sin límites Amnesia Vars Deportivo Pista de baile Ron, cervezas y cocteles Vuela la adrenalina en una noche de diversión Una experiencia divina Amnesia Vars de lunes a domingo ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Likas en el exterior News con publicación impresa y digital Será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios Con más de 150.000 lectores, más de 300.000 visitantes en nuestra página web Y más de 6.000 usuarios activos en Facebook Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com Ahora mismo llámanos al 626-789-8909 ¿Deseas un antojito que te haga recordar tu tierra? Tienda típica Emetón, te lo hace realidad Ofrecemos productos recién traídos de Nicaragua Queso ahumado, cuajada y crema Cola Schaller, rosquillas somoteñas Cajetas de todas las variedades Café de altura Ron Flor de caña Frijoles rojos Cigarrillos Belmont y Windsor Puros desde Estelí Camisetas con emblema de tu patria Gorras de todos los colores Gran variedad de artesanías Y mucho más Si no lo tenemos, te lo traemos Te esperamos en tu tienda típica Emetón De parte de Nicatele USA Un saludo navideño para todos Feliz Navidad Cual un botón de rosa Que bello se presenta Así también se ostenta María Virginal Así también se ostenta María Virginal María Virginal Por eso el cristianismo Con grata melodía Repite de María Su nombre sin cesar Repite de María Su nombre sin cesar Su nombre sin cesar Bueno, acerca de la Virgen María Y de la tradición En este país Mi país Nicaragua Queremos conocer un poquito más Acerca de las creencias Las vivencias De estos ciudadanos nicaragüenses Que aparentemente Son muy católicos Cuéntenos ¿Qué significa Este gran día para usted? Bueno, buenas noches Este es el día Que se celebra la Virgen María Acá en el país Es una tradición nicaragüense Que lleva muchos años Acá en el país Y a nivel personal ¿Qué significa usted La Virgen María? Bueno, la Virgen María Es un símbolo Bueno, para los católicos Religiosos Es la Virgen de todos O sea, es la Madre de Jesús Cuando ustedes dicen Que viva la Virgen Es como un himno O sea, que viva la Virgen Que viva Y otro himno que es ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María Y Managua ¿Cómo es que dice La Virgen de Nicaragua? María de Nicaragua María de Nicaragua Y uno Nicaragua de María Muy bien Entonces, muy buenas noches Y gracias por compartir Esas bonitas palabras con nosotros Que viva la Virgen Que viva Que viva la Virgen ¡Viva la Virgen María! Marta Martínez Santana Está aquí en el barrio San Judas Y este ¿Qué la hace Continuar celebrando Esta Purísima? Bueno, este Nosotros Tenemos 12 años De estar celebrando La Virgen Y más que todo Nos hace Nos motiva más La celebración De la Purísima Por favores recibidos De la Virgen Tenemos una cuñada Que tenía cáncer A comienzos del año Le hicieron su quimio Le hicieron su operación Su mastectomía Total Y Al momento La Virgen Gracias a ella Nuestra madre Ella está Sana del cáncer También ¿Qué bendición? Y su cuñada Me dijo, ¿verdad? Yo, Teresa Dolores Martínez Cuéntenos Acerca de la fe Que ustedes tienen En esta celebración Nosotros tenemos Bastante fe Porque la Virgen Nos ha hecho muchos favores Yo soy la que Estaba hablando De ella De cáncer Yo soy la que Recibe el favor ¿Verdad? Qué bendición Cáncer He tenido cáncer De útero Y cáncer de mama Y aquí estoy viva Gracias a Dios Y gracias a la Virgen Gracias a la Virgen Nosotros la estamos cantando ¿Quién salga tanta alegría? La Concepción de María Hoy en la Virgen 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 El Instituto Nicaragüense de Turismo Y la Empresa Portuaria Nacional Por quinto año consecutivo Celebraron la purísima acuática Con el ayote más grande del mundo Miles de nicaragüenses Degustaron los 10.000 servicios De ayote en miel Que estuvieron disponibles Para todos los amantes De este rico dulce De este rico dulce Salvador Allende Y continuamos celebrando a la Virgen Y continuamos celebrando a la Virgen Y María Nuestra inmaturada concepción Con el padre esta aquí Que tiene la alegría Que en el puerto Allende Me encuentro supremamente contento Al estar concluyendo las celebraciones marianas en toda Nicaragua En el puerto Salvador Allende Con esta purísima acuática Que recorrió Las aguas del lago Soloplán Y que también estamos saboreando El ayote en miel más grande de toda Nicaragua Nicaragua es un pueblo con fe Con devoción Con amor Con generosidad Este pueblo es un pueblo mariano Y de servicio Y por eso desde este puerto Salvador Allende En Managua, Nicaragua Con Nicaragua única y original Con nuestras bellezas naturales Con nuestros recursos humanos Tan cálidos Podemos decir ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María Que viva Nicaragua Bendita Única y original Sintonizas NicaTele USA Si sus familiares o amigos No han visto este programa O usted quiere verlo nuevamente Lo puede ver por www.nicatele.com En esta Navidad NicaTele USA Continúa presentando a Nicaragua En el exterior Lo que le interesa ver al mundo Nuestra cultura Costumbres Tradiciones Nuestro desarrollo económico En esta Navidad Siempre pensando en ti NicaTele USA Proyectando Nicaragua En el exterior Toda hermosa Desde este momento Estimamos unas 10.000 personas Dentro de lo que están Ya propiamente en el puerto Pero sin embargo Tenemos filas afuera Queriendo ingresar Para participar De las actividades De la Purísima Entonces si tenemos Espacio para todo Porque el puerto Es un puerto grande Y van entrando Paulatinamente De forma tal Que puedan recibir Su brinde Y la gorra Como decimos en León También para que puedan Compartir un poco De la solidaridad Y del cariño Que caracteriza La celebración De la Purísima Porque al decir ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María Estamos compartiendo fe Pero también Estamos compartiendo amor En los brindis En la celebración Que nosotros entregamos Los nicaragüenses Entonces realmente Este podemos ver Que es un desborde Hay mucha alegría Mucha devoción Mucha felicidad Y de paso Quiero aprovechar Las cámaras de Nicatele Para compartir Que el día 21 de diciembre Aquí siempre En el puerto Salvador Allende Vamos a estar haciendo La final Del concurso De comidas tradicionales De Navidad Esta también Es una tradición Que hemos venido Desde hace 5 años Instaurando Donde a nivel nacional Los que cocinan Comida propia Nicaragüense Con sabor Nicaragüense Auténtico Nicaragüense Participan En un concurso Departamental No son chef Son amas de casa Hombres que les gusta La cocina Ciudadanos Que saben Las cocinas Nicaragüenses Ancentrales Desde las abuelas Y se viene Haciendo un concurso Departamental Entonces el 21 de diciembre Vamos a estar aquí Haciendo el concurso Nacional Con los ganadores De los 17 Departamentos de Nicaragua Y para hacerle agua A la boca A nuestros televidentes ¿Cuál es uno de los ejemplos De esas comidas Tradicionales Nicaragüenses? Bueno pues tenemos Lo que es el relleno Navideño Que se hace con Distintas modalidades Dependiendo de la región También tenemos Los nacatamales Propios de la navidad También Exquisitos También tenemos Recetas a base De pescado A base de marisco Porque como es un concurso Nacional Y Nicaragua Es multiécnica Multicultural Multilingüe Y entonces eso Se traduce también En la cocina Entonces nosotros Nos encontramos Que un nacatamal Por ejemplo de león No es igual En la catamal Que se hace en Matagalpa O en la catamal Que se hace en la región Autónoma De la Atlántico Sur Entonces tenemos Una diversidad De recetas De platillos Tenemos rondón Tenemos comida Propia Del dulce Del sabor Propio de los nicaragüenses Incluso nosotros En una oportunidad Comentábamos Que muchas veces El dulce Se lo damos Con la ralladura Del dulce Propiamente Pues no necesariamente Tenemos que usar Otras cosas Y si vamos a suavizarla Pues usamos piña Es decir Hay cosas naturales Propias Riquísimas De la cultura nicaragüense Que solo Realmente En este país Único y original Con una gastronomía Variada Con una gastronomía Diversa Y con una riqueza Cultural tan amplia Podemos disfrutar Así que Nosotros invitamos A todos los nicaragüenses Que nos acompañan aquí Pero también invitamos A todos los turistas Visitantes Y amigos Del mundo entero Que quieran compartir Con los nicaragüenses Esta riqueza cultural Tan extraordinaria Que nosotros tenemos Yo capté Además de celebración Una palabra muy especial Ahí La palabra león ¿Por qué la mencionó Dos veces? Porque la purísima Concepción Se celebra A nivel nacional Como una celebración Religiosa Propia de nuestra fe Sin embargo Es en León En el atrio Del barrio San Felipe En el año 1857 Donde Monseñor Carranza Instaura El grito De quien causa Tanta alegría La concepción de María Es decir Es una celebración Que nace En la ciudad de León Y que por tanto Es la cuna De la gritería Entonces sí León es importante Es emblemático Aunque ya se ha Generalizado A todos los departamentos Del país Y además En todas las ciudades En todos los países Del mundo Donde existe al menos Una familia nicaragüense Se celebra La purísima Pero sin embargo Los nicaragüenses Reconocemos que León Es la cuna De la gritería Qué lindo De estar con ustedes Platicando Y qué buena información Que nos ha brindado Que viva León Odido Y también Que viva la Virgen María Que viva la Virgen Quien causa tanta alegría La concepción de María Estamos en el puerto Salvador Allende Con Adriana Dinarte Que nos va a hablar De la actividad Tan emocionante Que ha pasado hoy Acerca de la Virgen Inmaculada Concepción Nuestra Virgen María Así es Ya es por quinto año consecutivo Que estamos realizando Esta bonita actividad Pues un recorrido Que hacemos a través del lago Un recorrido Que dura 20 minutos Nosotros adornamos Alucido a nuestra madre La embarcación Novia del Tolotlán Hacemos 20 minutos De recorrido Hacia el este del lago Donde van Cinco lanchitas O seis lanchitas Siguiendo el recorrido Este año También Incluimos El ayote En miel más grande Entonces Para los que están fuera Me imagino que recordarán Lo rico que es el ayote Así que nosotros Estamos repartiendo 10 mil porciones De ayote Para la población Que nos visita Así que los invitamos Que vengan a Salvador Allende Que vengan a disfrutar De nuestras tradiciones De nuestros servicios Y de todo lo que ofrece El puerto Salvador Allende Nosotros hemos tenido La oportunidad De venir al puerto Salvador Allende Más de una vez Y en nuestra programación De Nica Tele USA Hasta este momento Este programa De Salvador Allende Ha sido el más popular Ah que bien Pues les agradezco mucho Que vengan a cubrir el puerto Efectivamente Hemos visto Que hemos creado Un gran impacto En el turismo Acá en Managua Anteriormente Los Managuas No teníamos Un lugar donde Venir a disfrutar Ahora ya Contamos con el puerto Salvador Allende Contamos con 20 restaurantes Con una gran variedad Gastronómica Marisco Comida cubana Comida mexicana Así que Hay para todos los gustos Mi mayor preocupación No es que no venga la gente Es que ¿Qué van a hacer Con tanta gente Que está llegando acá? Así es El mes pasado Recibimos 160 mil personas En el mes Esta semana que pasó Aumentó Tenemos Ya llevamos 45 mil visitantes En la semana En la semana Así que Esto se Sigue incrementando El número de personas Que nos visitan Así que nuevamente Pues les hago la invitación Que vengan y nos acompañen Vamos a agradecer a la Virgen Entonces ¿Y quién causa tanta alegría? La construcción de Mariel Que viva la Virgen Que viva Regresamos en breve Envíos y remesas M.Tom En esta Navidad Haga feliz a su familia Desde los Estados Unidos Envíe su regalo Rápido y seguro Hasta la puerta de su casa Paquetes y encomiendas Por M.Tom Amnesia Paz Amnesia Paz En escena Los mejores DJs de la fiesta En el corazón de Managua Revivirá el esplendor De una noche sin límites Amnesia Paz Deportivo Pista de baile Ron, cervezas y cocteles Vuela la adrenalina En una noche de diversión Una experiencia divina Amnesia Paz De lunes a domingo www.fromnicaragua.com El sitio web nicaragüense Más famoso del mundo Conéctese a la comunidad nicaragüense Más grande en internet Con más de 89 mil fans En ella puede encontrar Cultura, comida, música Y lo más relevante de Nicaragua Visite www.fromnicaragua.com Agencia de viajes M.Tom Tours Te ofrece conocer Nicaragua Somos una agencia especializada en Turismo nacional e internacional Explore rutas turísticas Con servicio de calidad Trabajamos con todas las líneas aéreas Servicio especializado Privacidad Seguridad Confort M.Tom Tours Viaje con la tarifa más baja del mercado Llame y compruébelo No se arrepentirá Somos sabor y tradición en Nicaragua Asados, el huevo, ese 100% nicaragüense Un folclor culinario Con música en vivo en nuestro escenario Con buenos artistas, excelente intención La mejor promoción, la mejor parrillada Tu carne asada, tu gallopito Tu queso asado, tu papasada Porque carbón sabe mejor Somos sabor y tradición en Nicaragua Asados, el huevo, ese 100% nicaragüense Zona Nica Altamira de Este Cuando venga a Nicaragua Haga su reservación en Asados, el huevo, ese Usted y su familia la pasarán bien ¿Deseas un antojito que te haga recordar tu tierra? Tienda típica M.Tom Te lo hace realidad Ofrecemos productos recién traídos de Nicaragua Queso ahumado Cuajada y crema Cola chaler Rosquías somoteñas Cajetas de todas las variedades Café de altura Ron flor de caña Frijoles rojos Cigarrillos Belmont y Windsor Puros desde Estelí Camisetas con emblema de tu patria Gorras de todos los colores Gran variedad de artesanías Y mucho más Si no lo tenemos Te lo traemos Te esperamos en tu tienda típica M.Tom De parte de Nicaragua USA Un saludo navideño para todos Feliz Navidad Vargo que me booming a mi Tu gloria, tu gloria, tu gloria, postro de Nicaragua O Dulce María, publica mi paz La gloria, tu gloria, tu gloria, dos solos, emperivad ¡Oh, dulce María! ¡Oh, grito de mí! ¡Oh, dulce María! ¡Oh, grito de mí! ¡Oh, virgen, oh, madre! ¡Oh, cándida estrella! ¡Cuán pura, cuán bella! ¡La aurora del peón! ¡Cuán dura, cuán bella! ¡La aurora del peón! ¡Tu gloria, tu gloria! ¡Los dos se caminan! ¡Oh, dulce María! ¡Tu crema de mí! ¡Oh, dulce María! ¡La aurora del peón! ¡Tú salvas al mundo! ¡Tú aplatas al cielo! ¡Tú juntas al suelo! ¡A la alma bestia! ¡Tu gloria, tu gloria! ¡La aurora del peón! ¡Tu gloria, tu gloria! ¡Los dos se caminan! ¡Oh, dulce María! ¡Oh, dulce María! ¡Tu gloria, tu gloria! ¡Los dos se caminan! ¡Oh, dulce María! ¡Los dos se caminan! ¡Los dos se caminan! ¡Los dos se caminan! ¡Los dos se caminan! ¡Para invitarlos a que estén con nosotros la semana que viene! ¡Viendo un programa más de Nica Tele! ¡Diciéndole gracias a la Virgen por concedernos un año más de salud, de bienestar y de mucha programación de nuestro programa especial que se proyecta allá en los Estados Unidos! ¡Una vez más! ¡Gracias y que viva la Virgen María! El Coro Municipal de la Alcaldía de Managua se hizo presente al Puerto Salvador Allende para cantar a la Virgen Inmaculada Concepción de María en la clausura a la Purísima. ¡Joy el mar! ¡Una vez más! ¡Porque la Virgen María en la clausura a la Virgen María! ¡Los dos seamablan! ¡Una vez más! ¡Gracias! ¡Suscríbete al Paísima! ¡Los dos seamablan! ¡Suscríbete al Paísima! ¡Suscríbete al Paísima! ¡Gracias! ¡Gracias!